Música Nosotros, no solamente el primer trabajo, sino cualquier tipo de oferta laboral, lo que nosotros hacemos es mediar entre la oferta laboral existente en la región y la demanda de búsqueda de empleo. Todos los postulantes, tanto universitarios como no universitarios, tienen que acercarse a la página, inscribir y cargar su currículum. En el sistema, todos pueden cargar su currículum de acuerdo a sus competencias laborales, su experiencia laboral, sus objetivos y sus estudios. En base a eso, nosotros filtramos y machiamos en relación a las búsquedas que están vigentes en esa oportunidad. Nosotros tenemos búsquedas alrededor de 15 búsquedas mensuales de todo tipo. Se busca tanto personas profesionales en relación de dependencia, como profesionales autónomos, universitarios y no universitarios. Ese es un poco el objetivo y el espíritu de la página, que trata de acercar la oferta laboral con la búsqueda de empleo. A su vez, nosotros damos capacitación para posicionarse mejor en la búsqueda de empleo, talleres gratuitos que se dictan acá en el rectorado todos los días, asesoramiento a las empresas para buscar mejor el perfil y orientarlos en la búsqueda que están haciendo, y todo lo que es la relación con todas las instituciones que nuclean a las empresas, al trabajo y que hacen relación a todo lo que es desarrollar el empleo en la región. En relación a la inserción laboral, nosotros tenemos una estadística en cuanto a nuestras búsquedas. Te decía, tenemos alrededor de 15, 20 búsquedas en forma mensual y nosotros tratamos de canalizar esas oportunidades laborales. O sea que nosotros estamos canalizando 20 empleos laborales al mes. Los CVs van renovándose automáticamente. La gente ingresa directamente por millones de consultas, tanto para modificar su CV como para postularse a una oferta laboral, como para postularse a la guía de empleos, que es una guía donde los profesionales ofrecen su trabajo y está a disposición de toda la comunidad a través de la página, como para anotarse a los cursos, como para pedir capacitación o como simplemente para averiguar. Eso es un tráfico que oscila más o menos entre 10.000 y 12.000 consultas mensuales que estamos teniendo. ¡Gracias!